11 detenidos, estamos hablando de un ex funcionario de la aduana, se llama Carlos Divita, era jefe de aduana de retiro del Correo Argentino, es una de las personas detenidas en el día de hoy, un operativo que arrancó en el año pasado, en verdad la investigación más profundamente cuando se encontraron estos tachos de efedrina, 150 kilos de efedrina en una baulera en la zona de Belgrano, siguieron la ruta de la efedrina, esta efedrina iba a ser sacada del país hace 10 años atrás y no se hizo y terminó en estas 11 detenciones, te decía, un ex policía de la federal, exonerado, Carlos Sladosky, un ex funcionario de la aduana, porque fue suspendido después de la detención, se llama Carlos Alberto Divita, era jefe de aduana del Correo Argentino en retiro, estamos también hablando de un despachante de aduana, se llama Carlos San Luis, además de todo, Cristian Heredia, un socio de Leopoldo Vina, uno de los asesinados, una de las personas que le cortaron la oreja en agosto del 2008, cuando los mataron, esta persona, Cristian Heredia, estaba yendo al encuentro con Forza, con Ferroni Vina y de golpe se bajó, bueno, lo detuvieron, lo allanaron en el día de ayer, los allanamientos fueron lunes, martes y miércoles, lo allanaron y le encontraron medio kilo de cocaína, le encontraron drogas sintéticas, 10 armas, en total ahí ha secuestrado casi un millón de pesos y sumado con dólares, una investigación que llevó adelante la división anticrimen de la policía de la ciudad a cargo del subcomisario Cristian Moreno y hay una persona también detenida que se conoce ahora dentro de estos 11 que se llama Jorge Omar Lazota, es una persona de Santa Cruz, de Puerto Julián, allí tiene un grupo de cabañas y lo que dice la investigación hasta ahora que lleva adelante la jueza Servini es que habría sido la persona que conectó a Vina, uno de los muertos del triple crimen de General Rodríguez con uno de los principales mexicanos vinculados al triple crimen que se llama Rodrigo Pozas Iturde y que está detenido en estos momentos en la cárcel de Seiza, pero por estas horas lo que está investigando la justicia tiene que ver directamente con este tráfico de Fedrina que arranca con estos 150 kilos que encontraron en una baulera de Belgrano, hay una larga lista de detenidos, hasta ahora se conocen estos es probable que en las próximas horas haya más regulaciones sobre los nombres de las personas que están involucradas y las terminales políticas, porque claramente lo que se hizo en los últimos 11 años, 2007-2008 es sacar Fedrina del país, el desvío es lo que está penado, eso es el delito, son 40 toneladas que tiene comprobada hasta ahora el juzgado federal número uno de la doctora María Servini de Cubría y lo que sí estaba habilitado era la importación de China y de India a la Argentina venía a la Argentina de manera legal y se iba de manera ilegal hacia México quienes buscaban esto directamente los cárteles mexicanos, vos recordás Pepe en mayo del 2008 encontraron una quinta en Ingeniero Maswich donde había 8 ciudadanos de la localidad de León en México que pertenecían al cartel de Sinaloa y tenían Fedrina y lo que estaban haciendo era metanfetaminas para meterla en zapato y en cuero y exportarlas directamente a China, toda esta maniobra que 11 años después termina con 15 allanamientos y 11 detenciones y seguramente va a haber novedades en las próximas horas de las próximas horas